Hola, bienvenidos a nuestro canal Aprende de mis asuntapatillos. El día de hoy en este vídeo les vamos a compartir la decoración de un pastel de unicornio. Comenzaremos haciendo la decoración que será en fondant, decoración totalmente comestible. Aquí lo que pueden observar es que espolví un poco de azúcar glas sobre el tapete de silicón para poder extender fácilmente y sin que se vaya a pegar el fondant. Después dibujé el número 1 que representa el número de cumpleaños de la pequeñita festejada en una hoja de papel, una hoja blanca, nada más para que me sirviera de plantilla al tamaño que yo la necesito. Esto es buenísima idea cuando no tienen los moldes de un tamaño más grande, lo pueden realizar así y fácil ya lo tenemos. Vamos a hacer dos piezas de esta, como pudieron observar, recorté todo el contorno, después retiré el sobrante de fondant, vamos a aplicar un poquito de pegamento comestible con un pincel, una brocheta y la otra parte, la otra pieza en la parte de arriba para que quede adherido y de esa forma va a quedar bien sujeto en el pastel. Ahora extenderemos fondant en color amarillo, lo pintamos utilizando colorantes en gel y con este cortador eyector que es de figura de estrella, vamos a estar cortando estas figuras, ahí salió una disparada pero bueno miren necesito varias por eso las corté. Voy a hacer como unas dobles para hacer unas brochetas que queden paradas sobre el pastel, es lo mismo aplicamos pegamento comestible en una de las piezas, luego ponemos el palito de madera y encima la otra estrellita para que quede adherido. Voy a hacer también unas nubes, extendemos fondant en color blanco y con este cortador le estoy dando la figura, es un cortador de flor y yo lo abrí para hacerlo en forma de nube y como pueden observar ahí ya le hice el corte para que quedara simulada la nube. También vamos a hacer unas florecitas en fondant en color amarillo, morado, ahorita estoy diciendo morado, rosa de diferentes tonos, esas ya les he explicado en otros vídeos como lo hacemos también con un cortador. Nada más que se los quise mostrar aquí brevemente para que tuvieran nuevamente la idea o la base de cómo hacerlos pero les invitamos para que pasen y exploren el contenido que ya les hemos compartido esperando que sea de su agrado y sobre todo de utilidad. Ahora vamos a hacer un arco iris en fondant totalmente comestible, para ello extenderemos fondant en diferentes colores. Comenzamos por el rosa, ahora estoy utilizando un color naranja, los tonos son muy suavecitos en este pastel porque estamos haciéndolo un poquito más tierno por la edad de la pequeñita festejada que es un añito. Extenderemos fondant y lo vamos a dejar en unas tiras redondeadas, para ello estoy utilizando esta planchita alisadora, esta herramienta para el fondant, de esta forma le vamos a dar el mismo grosor y lo vamos a ir redondeando poco a poco. Ahora tomamos un poco de fondant en color verde y repetimos el mismo procedimiento, extender la tira. No le coloco CMC a estas piezas porque les comento a mis clientes que es decoración totalmente comestible, entonces el CMC endurece un poquito más la pieza, mejor prefiero hacerla con un día de anticipación o unas horas de anticipación y seca perfectamente, pero todo depende de cómo estén ustedes en el lugar donde se encuentren, de la humedad y el calor, todo eso tiene mucho que ver. Yo no lo utilizo, les digo porque al poner el CMC sí se endurece un poquito más y cuesta más trabajo el masticar cada una de las piezas. Esto ya es a gusto de ustedes. Cuando tengamos todas las tiras ya redondeadas y casi casi del mismo tamaño, lo que vamos a hacer es aplicar un poco de pegamento comestible en una de las caras de cada una de ellas y las vamos a ir uniendo una con otra. Aplicamos nuevamente pegamento comestible, ahora vamos a pegar la tira en color verde. Hacemos lo mismo, unimos la tira en color azul y finalizamos con la color morado. Yo me voy a ayudar de este bote de colorante para darme una figura circular que quede como en forma de U, después lo retiro y vamos a cortar el sobrante de fondant para que nos quede bien parejito este arcoiris. Así de fácil lo pueden realizar. Vamos a hacer el corte y ahora le vamos a colocar a cada uno de ellos unas brochetas, unos palitos de madera para que puedan estar de pie sobre el pastel y no se vaya a caer. Lo hacemos con mucho cuidado, vayan girando cada una de las brochetas para que quede listo y no se les vaya a arruinar, no se les vaya a destruir. Espolvoreo también sobre esta charola donde la estoy colocando o esta base un poquito de azúcar glas para evitar que se pegue y la dejamos secar. Ahora vamos a continuar con el proceso del relleno del pastel que en esta ocasión es sabor vainilla. Con un relleno de una crema de chocolate deliciosa también en el canal ya les hemos compartido cómo hacemos este relleno. Y también está la receta del pan sabor vainilla. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la otra capa de pan, luego un borde de crema chantilly en toda la parte de alrededor. Este aro nos va a servir como un borde de contención para detener el relleno. Es un relleno muy firme pero de otras formas me gusta colocarlo para evitar que se vean esas llantitas que a veces notamos en algunos pasteles cuando les tomamos foto. Si no se pone este borde puede verse esa llantita. Entonces vamos a cuidar que estéticamente se vea lo mejor posible. Alisamos la parte del relleno y en crema batida chantilly vamos a aplicar una gotita de colorante en gel color rosa. Como pueden observar es muy poquito lo que usé, pues sinceramente una gotita. Para darle nada más el color muy tenue, es un rosita muy bajito. Colocaremos la primera capa de pan. A esta le llamamos atrapamigas porque la finalidad de colocarla es atrapar y fijar todas esas migajas y moronas que suelta el pan. De esta forma evitaremos que se noten cuando nosotros coloquemos la segunda capa de crema y definitivas sobre el pastel. Esto le dará una mejor vista y apariencia libre de moronas. Yo lo estoy haciendo con la misma espátula como pueden observar. También lo hago en la parte superior para ir tomando el nivel y que el pastel no se vaya a ver de unas partes más altas o más bajas, que no se vaya a ver chueco. Retiramos el sobrante de crema, alisamos un poco y ahora vamos a colocar ahora sí la segunda capa de crema y definitiva sobre el pastel. Me gusta comenzar de las orillas. Lo hago con la espátula colocando de poco a poco. De esta forma tomamos el mismo nivel. Después relleno el centro para que se vea todo parejito. Y le doy una alisada. Vamos a ir cubriendo también la parte de alrededor, todos los laterales. Hago movimientos con la espátula de un lado hacia otro para que la crema quede bien adherida. Estamos utilizando crema batida tipo chantilly. Este tipo de decoración lo pueden hacer también en merengue o en betún de mantequilla. Lo comento porque me lo han preguntado en ocasiones anteriores. Después vamos a alisar el pastel. Lo pueden hacer con la espátula o con este utensilio o una raspa, le llamo yo. Con lo que ustedes gusten les presentamos las dos opciones para lo que se les haga a ustedes más fácil y puedan realizarlo. Lo pueden poner en práctica y como ustedes se acomoden. Los bordes que se forman en la parte superior, esto los vamos a desvanecer con la misma espátula llevándola de afuera hacia el centro del pastel. Este pastel en el diseño llevará un drip, un goteo o un chorreado como ustedes gusten llamarle. Y para ello estamos utilizando crema batida de la misma chantilly, pero la diluí un poco también con crema líquida que no había batido directamente del galón. Así se la ponemos para darle esta consistencia. Le quitamos lo espeso. Una vez que ya la baten le agregan la crema líquida chantilly y la vuelven a mezclar con la cuchara para que se torne un poquito más líquida. La consistencia es al gusto como ustedes la requieran. Pueden ir haciendo pruebas con la misma cuchara de poco a poco. La coloqué una vez ya que está un poquito más líquida, semiespesa, en una manga desechable con la duya número 3. Es una duya de punta redonda. Esto me ayuda a que el drip quede más parejito y el goteo o el chorreado quede del mismo grosor. Por eso me gusta hacerlo de esta forma. Después vamos a colocar el arco iris. Yo lo hice una noche anterior y de los palitos que lleva siempre le hacemos mención al cliente para que tenga conocimiento y los retire. Está todavía blandito, entonces lo colocamos con mucho cuidado para evitar arruinarlo y vamos a aplicarle en esta parte un poquito de pegamento comestible ayudándonos de un pincel. Aquí vamos a colocar las nubes. El pegamento comestible lo hago en un cuartito de taza de agua. Van a agregarle una pizca, lo que agarren así con sus tres dedos, con tres deditos, una pizca de CMC. Lo baten y lo dejan ahí reposando unas tres horas y ya tienen su pegamento comestible. Vamos a colocar también el unicornio. De este ya tenemos un video disponible. Cómo lo realizamos, los invitamos para que pasen y exprimen el contenido que les hemos compartido. Les dejaremos también otro video posterior a este para que puedan realizarlo. Colocamos el número que representa el cumpleaños de la pequeña festejada y las estrellitas en fondant. Toda la decoración es totalmente comestible y la estoy colocando así directamente sobre la crema. No pongo nada en las piezas en la parte de atrás. El tip y recomendación es dejar la crema batida bien firme para que pueda soportar el peso de las figuras. Si ustedes la dejan aguadita obviamente no va a resistir el peso y se les van a venir abajo las figuras. Siempre la consistencia tiene que tener firmeza. Vamos a darle una vuelta, un giro a la base del pastel para que ustedes puedan observar desde diferentes ángulos. Si les gustó este video y el pastel por favor apúyennos dándole me gusta al video, déjenos su like, de esa forma nos manifiesta su apoyo y nos motiva a continuar con esta labor de seguir compartiendo con ustedes nuestro trabajo. También le invitamos a suscribirse a nuestro canal activando la campanita de notificaciones para que le aviste cuando tengamos video nuevo y no se pierda de nada de nuestro contenido. Aquí aprenderá técnicas en decoración de pasteles, cómo hacer figuras de fondant, recetas y muchas cosas más. Cualquier duda o comentario nos lo pueden dejar escrito, lo leeremos y trataremos de responderle a la brevedad posible. Su opinión es muy importante para nosotros. Y agradeceremos bastante si por favor nos ayuda a compartir este video en sus redes sociales con amigos y familiares para que llegue a más personas y nuestra comunidad crezca. Gracias por estar aquí.